Después de tanto tiempo, subidos en la oscuridad La realidad se vuelve claridad Este es el inicio del final Inevitable yo... ¡Esperar! Mucha hora de empezar a luchar, a pelear Aunque intenten derrubarme los que callen Busco valor dentro de mí, rescatando mis mentes Firme y en pie Estable de lo que hago Y creo... De lo que hago Y creo... Los recuerdos vagos andan Deambulando por los pasillos de mi mente Y a mil mil ojos A un sueño que... A mil mil ojos A un sueño que... Y al final... Solo queda... Luchar... No podrás... Detenerme... Después de... Haber caído... Y volver... Y volver... Del... Cuando... No podrás... Detenerme... Siento... Que... No... Voy... A... El... El pasado... New... No... Regresar... Estoy... Caminando... Mi sacrificio... Es... Valdición... Mi oportunidad se está dando Intento olvidar el pasado No regresar Estoy caminando Mi sacrificio es válido Es válido Es válido Y al final de lo que fuimos Lo que dejamos Las sonrisas Son mutiladas Las piadas Son olvidadas El final Aunque intenté derrubarme en los que callen paldos de fe Busco malos dentro de mí rescatando mis metas Abrí mis ojos Un sueño que creía imposible alcanzar Aunque parezca lejano solo Es cuestión de luchar Al final Novers Están Novers Novers Es Gracias por ver el video